Hola, muy buenas a todos, soy Mr.Trekis y esto es Spiro 2, episodio 8. Aquí estoy, frente a las torres acuario, vamos a por ellas. Y bueno, esto supongo que será la última fase ya de este mundo de bosque de verano. Y nos tocará ir a por el primer bosque. Dios. Dios. Qué grima. ¿Qué leches es esto? ¿Eh? Son muy malos. ¡Muere! Vale, ahora es que me querías decir tú. Esos hombres extraños, con las picalas eléctricas, se han llevado toda nuestra agua. No podemos recuperarla, a menos que alguien active los interruptores que están vigilando. Vale, o sea que eso era agua. No, no, que no me hable. ¡Ey! Estos congrejos también salen en el Spiro 3. Reciclan algunos enemigos. Vale. Pillamos esta cosa. Vale, esto tiene pinta de que se va a inundar. Porque la caja ha tenido forma de botella. Bueno, a ver. Dicho y hecho. ¿Quién le piensa de que se va a inundar? Pues, toma agua. ¡Ay! Bueno. Ah, no, mira, por arriba hay más cosas. Vale, vale, vale. Creía que eso era todo, pero no. No, no, no te vayas para allá, tío. Que quiero la mariposa. Vale. A por los cangrejos. A por los cangrejos y las joyas. Y a ver si hay algo más. ¡Oh, mira! Pues eso que me llevo. ¡Ay! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Uy! Vale. ¡Uy! ¡Que te mueras! Vale. Una botellica. Aquí también diría lo de que tiene pinta. Pero este... Esto ya... Ah, sí. Vale, sí. No veía el interruptor. Vale. Esto también se inunda. ¿A que sí? ¿A que adivino? ¿A que adivino que esto se inunda? ¡Chan, chan! ¡Bien! Soy amigo de Sherlock Holmes. Amigo o rival. ¿Quién sabe? ¡Bua! Vale. Muy bien. Pillamos esto. Ahora pillamos esto. Y aquí. Vale. Perfecto. Y ahora. Por aquí otra vez. ¡Para abajo! Ah, vale. Entramos en esta casa. Vale. Entonces por aquí ya hemos terminado. Esto era alternativo. ¡Buey! Vale. A ver, por aquí. ¿Qué hay que hacer? Vale, que me he perdido. Vale, parece que por aquí no es. A lo mejor hay que volverle al botón. No. No. Eh. Pues algo sí que me he perdido, eh. Eh. Tengo que matar 11 enemigos. ¿Y cuántos llevo? 8. Eh. Pues no lo sé. A lo mejor es que me he dejado algo por aquí. A ver, vamos a mirar por aquí detrás. Nope. Pues vamos por ahí. Eh. Eh. Ay, claro. Hombre. No le había hecho caso a esto. Ay. Qué cabecita loca la mía. ¡Uf! Cuánta cosa. A ver. Un momento. Me llaman. Ya estoy aquí otra vez. Bueno. Continuemos con Spiro. Aquí hay que matar cosas. Aquí. Uno. Otro. Eh, 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 eh. ¿Qué hay más cosas atrás? Eh, un cangrejo por arriba. Es Spider Cangrejo. Spider Crab. Spider Crab. Spider Crab. Sácate la araña. Y tiene pinzas. Qué peligro de cangrejo. Nos matará a todos. Cerro. Cuidado, es Spider Crab. ¡Oh! Pues sabes qué. Que te den. Yo no me voy por ahí. Misión alternativa. No me gusta. Yo quiero principal. Vale. Por aquí. Y ahora por ahí. Pa' abajo. Pa'l lado. Y pa' arriba. Vale. Pues ahora diría que hay... Supervuelo. Ah, no. Que son catorce. Cachis. A ver si por aquí... No, no. Aquí no hay nada. Pues no. A ver. Bueno, pues... Casi que voy a hacer caso a Ricachón, ¿no? Cachis. Tengo que hacer caso a Ricachón. Ay, ¿qué quieres, Ricachón? Creo que me va a cobrar por... Por ir en el... En el submarino. En el submarino tiburón. Que cabe decir que ese submarino tiburón... Es... Recurrente. O sea... En Espiro 3 vuelve. En el submarino tiburón. Ay. ¿Qué quieres, Ricachón? Hola, Espiro. Hola. Tienes que ser más duro de lo que aparentas para llegar hasta aquí. Es simple. Seguro que no pasas de los tiburones metálicos que te esperan. ¿Podría prestarte mi submarino? Por un módico precio, por supuesto. Oh, es que tiene pinta, ¿eh? ¿Alquilar el submarino por cien joyas? Oye, espero que esto no sea infinito. Trato hecho. Es un placer en hacer... Vale. A veces hasta paso, ¿eh? De los diálogos es que... Pasa muy lento. Vale. A ver. Vale. Vale, en el submarino. Vale. Esto es una cinemática, ¿eh? O sea, cinemática no. Pero esto no es... Ah, vale. Es para pasar. Anda. Vale, vale. Sí que había que hacer caso a... A Ricachón. ¡Guau! Que te mueras. Y tú también. Que... Que os mueráis todos. Ahí. Y... Tú también, tú también. Eh, eh. Que te muera, que te muera. Eh, eh. Ahora voy. Ahora voy. Ahora voy. Ahí está. Ole. Botón... Para arriba. Vale. Yo creo que... Lo de devolverles el agua ya... Ya lo he hecho. A ver. Ah, mira. Ajá, ajá. Nuestro mundo vuelve a estar mojado. Bien. Queremos que te quedes con este talismán de las torres de acuario, como recuerdo. Bien. Ya tenemos el talismán de las torres de acuario. ¡Sí, señor! Bueno, y ahora tengo mi edete de qué puede pasar cuando volvamos. Entonces, bueno, pues... Volveré y si viene una cinemática o una escena, pues la dejo para el siguiente episodio. Bueno, vamos. Que hay un poquito de lag. Y si es en acuático, da asco. Vale, como es un cabellito de mar, tiene que soltar relinchos, ¿no? Tiene que relinchar. Vale. Oye. Y se parte el culo. ¡Qué hijo de perra! Este es un tiburón de verdad, ¿eh? Este se ríe porque cree que es un tiburón de pega también. ¡Eh! ¡Es que le ha dado! Ahora, ahora. Bueno. A ver qué pasa por aquí. ¡Uy! Una boca. Vale. Y estamos aquí de vuelta. Gracias. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!